3C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. IDMERC CERONO, Calidad Alemana, Prestigio Mundial, presentan Calidad de Vida. Si la profesora de su hijo le ha dicho que a él le cuesta mantener la atención, no sigue las instrucciones, no completa las actividades y no es capaz de esperar su turno, probablemente estamos ante un déficit atencional. Lo que más se nota es en que falla la función atencional, pero no cualquier función atencional, los niños con déficit atencional en general pueden poner atención a aquello que les gusta sin ningún problema y por mucho rato, si es que están altamente motivados y reciben recompensa por ello. Es más bien cuando se exige una atención sostenida y focalizada en tareas que exigen autodisciplina, más que en otro tipo de tareas. Este trastorno se hace cada vez más masivo en los colegios, donde los niños que presentan síntomas son enviados de inmediato al especialista, para que puedan ajustarse al sistema escolar y no perturben el orden en la clase. El déficit atencional es un diagnóstico difícil, yo diría que es un diagnóstico para especialistas, que de ninguna manera puede ser hecho rápido. Si alguien le hace un diagnóstico de déficit atencional en 10 minutos, no confíen mucho en eso. Y tiene que ser hecho por especialistas, porque se puede confundir con muchas cosas, tanto neurológicas como psiquiátricas. Y además porque el déficit atencional, cuando realmente existe, es un caldo de cultivo para otras condiciones psiquiátricas, por ejemplo, trastornos ansiosos, oposicionismo desafiante en los pequeñitos, trastornos de conducta disocial, abuso de sustancias, en fin. Surge la duda si existe hoy un sobrediagnóstico de déficit atencional, o simplemente estamos frente a niños inquietos ante exigencias cada vez mayores. Tal vez estamos sobrediagnosticando cuando ponemos a los chicos en contexto de una disciplina que tal vez es excesiva para su edad, o que es un sistema escolar excesivamente rígido, exitista o competitivo, y a lo mejor hay niños que en otras circunstancias no estarían cayendo en ese grupo como desadaptado. El déficit atencional se asocia en primera instancia a los niños, no obstante se ha reconocido su carácter crónico, y estudios de seguimiento a largo plazo han demostrado que entre el 60 y el 75% de los pacientes de corta edad continúan presentando síntomas hasta la etapa adulta. Conozca más del déficit atencional hoy en Calidad de Vida. Esta semana tenemos un invitado, que es el doctor Francisco Boitís, él es neurobiólogo, estudió en la Universidad de Chile, y actualmente es el director del Centro de Neurobiología de la Universidad Católica. Muy bienvenido, Pancho, a nuestro programa. Cuéntanos un poco de tu centro. Bueno, este es un centro que se llama el Centro Interdisciplinario de Neurociencias, y lo que hemos tratado de hacer es acoger, en el fondo, todas las diversas maneras de abordar el estudio del cerebro en distintas disciplinas, en el fondo. Hay personas que lo abordan desde el tema biológico estrictamente, que estudian las moléculas o las neuronas. Otras personas lo abordan desde el tema de la psicología. Otros lo abordan desde el tema de la ingeniería, están viendo, qué sé yo, cómo generar imágenes en esto. Y obviamente, digamos, una de las cosas de más relevancia para toda la gente es el tema de la medicina, ¿no es cierto? Es como qué pasa con las enfermedades mentales o las enfermedades del cerebro. Y la iniciativa esta es un intento de aunar estas distintas disciplinas o actividades que están funcionando en distintas facultades de la universidad y que usan distintas técnicas. Se usan matemáticas, química, anatomía, computación, robótica, muy importante. Y estamos tratando de hacer una interdisciplina, de formar una interdisciplina alrededor del cerebro. Esa es la meta de este centro, que esperamos el próximo año estemos en condiciones de generar un doctorado en neurociencias que va a ser a nuestro ejercicio totalmente interdisciplinario. Vamos a abordar el tema del déficit atencional, que es el tema más recurrente en las mamás con los niños y con los adultos también. ¿Qué se considera, Francisco, un déficit atencional? Hay un diagnóstico que está mandado por el DSM-IV, que es el Diagnostic and Statistic Manual, que es como la organización neuropsiquiátrica mundial, que tiene una pauta para definir, digamos, cuál es el diagnóstico. Y en el fondo es una especie de encuesta para el clínico y para los padres respecto de la conducta de los niños. Básicamente, estos niños son niños que les cuesta mucho mantenerse quietos en clase. Y de hecho, la entrada al colegio es lo que marca como el debut de estos niños. Hay muchos, según los reportes de los papás, que se les notaba mucho antes. Pero donde hacen verdadera crisis es en clase, fundamentalmente. Y es, digamos, les cuesta mucho seguir la disciplina y en el fondo el nivel de concentración y de tranquilidad que es necesario para una clase. Y hoy día es muy común. En Chile se diagnostica mucho, mucho. ¿De más? ¿Más de lo que debiera ser? Eso es lo que no sabemos, pero es posible que exista un sobrediagnóstico. Hay otros países en que se diagnostica muy poco. De la misma manera, el uso, por ejemplo, de los medicamentos para el Ritalin cambia mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos cambia mucho de estado en estado. En la costa este se usa mucho, en la costa oeste se usa muy poco. Son más hippies los californianos, qué sé yo. Lo generalmente aceptado es que entre un 5 y un 7% de los niños tienen déficit atencional. ¿Y en qué minuto es cuando uno tiene que decir, en realidad tengo que llevarlo al doctor? ¿En qué minuto es cuando el niño realmente está teniendo problemas? Está teniendo problemas, los profesores se quejan y qué sé yo. Ahora, esto también ha sido, todo esto es subjetivo. Y también ha sido un problema porque hoy día los colegios están sufriendo, están en una situación cada vez más competitiva. ¿Te das cuenta? Tienen que desempeñarse bien en el CIMSE. Entonces los niños que rezagan el progreso de la clase son niños problema para ellos. Antes era distinto, antes la labor del profesor era otra, ¿no es cierto? Era enseñarle a todos. Exactamente. Y ahora los profesores tienen que mantener un cierto nivel en la clase porque resulta que el colegio está siendo evaluado en base a eso. ¿Los niños con déficit atencional tienen su inteligencia comprometida o no tienen nada que ver? No, son de inteligencia normal. Son de inteligencia normal los niños. Hay algunos muy inteligentes, otros no tanto, pero son, digamos, de... No va por ahí el problema. No va por ahí el problema. De hecho, una de las cosas, igual que en la dislexia, una de las cosas que es importante es verificar que los niños intelectualmente están bien. Y que no haya otra cosa detrás. ¿Siempre el niño con déficit atencional tiene esta impulsividad? No todos. Hay como... Hay un rango. Hay, digamos, si uno pone una línea así, aquí están los más impulsivos y teperactivos y acá están los que son puramente distraídos. Cabros que andan volados nomás. Andan todo el día en la luna. Pero que son tranquilos. No... De hecho, eso se nota un poco en el colegio. Y, de hecho, hay una cosa que es muy interesante porque la proporción entre hombres y niños, hombres y niñas, que son diagnosticados con déficit atencional, es de 4 a 1. O sea, un 80% de los diagnósticos son hombres. Y hoy día se piensa que lo que pasa es que en las niñas también ocurre déficit atencional, más de lo que se pensaba, pero que las niñas tienden a tener estas características de inatención, pero no necesariamente de hiperactividad. Entonces no se notan. Tú sabes que antropológicamente, cuando lo conversábamos, se pensaba que estos niños que eran tan impulsivos, cumplían un rol en la sociedad, eran los vanguardias en las batallas, eran las... Sí. Hay varias cosas. Primero, los niños con déficit atencional, una de las características de muchos de ellos, es que no tienen sentido del peligro, no tienen sentido del riesgo. Cometen... Hacen cosas que realmente son riesgosas. Entonces, y bueno, como todos los empresarios saben, las personas que cometen riesgos pueden llegar a hacer cosas importantes. Y ese es uno de los plus que tienen ellos. Ahora, en el déficit atencional se han encontrado algunos genes que son... que se asocian al déficit atencional. No podría decir que son marcadores, porque hay una asociación que es débil, pero es consistente, siempre aparece. Y son ciertos genes asociados a un sistema de neurotransmisión, a una sustancia química que hay en el cerebro que se llama dopamina. Y curiosamente, uno de estos genes, que es el gen que codifica un receptor de dopamina, es un gen muy nuevo que apareció en la evolución humana hace muy poco tiempo cuando el ser humano moderno pobló el planeta. Y es un gen que algunos estudios dicen que fue tremendamente seleccionado a favor. Es un gen que es mucho más frecuente de lo que uno esperaría siendo un gen tan joven. Y eso indica que este gen favoreció a las personas que lo tenían. De manera que estas personas que tenían este rasgo, este gen y rasgos asociados a este gen que tenían que ver con el déficit atencional, empezaron a tener más éxito. Una cosa, tenían más capacidad de movimiento y el ser humano estaba poblando el planeta. Segundo, tenían más capacidad de liderazgo también. Y tercero, que es muy importante sobre todo en la gente que es lo que llaman los antropólogos, los cazadores-recolectores. El cazador-recolector es una persona que va caminando y no tiene que estar atento en el fondo, tiene que estar perceptivo a cualquier cosa que ocurra periféricamente. Puede ser un león o puede ser comida o puede ser cualquier cosa. Y eso es lo que tiene que poder captar. Y en ese sentido los niños con déficit atencional tienen esas características. Lo que ocurre es que después partimos con la civilización y partió sobre todo este sistema de educación institucionalizada. Y ahí es donde ellos empezaron a hacer un poquito agua. Porque se empezó a favorecer todos los mecanismos de atención sostenida, o de concentración, de mantención de la concentración. Y este último siglo ha sido ya un exceso quizás en ese sentido. Entonces, ahí es donde ellos empiezan a fallar. O sea, en el fondo se les dio vuelta la moneda. Y es algo que también, por ejemplo, uno puede ver en forma mucho más gráfica en el caso de la dislexia. Los niños que tienen problemas para leer, ellos, digamos, cuando todos eran alfabetos, la dislexia no tenía sentido. Apareció cuando apareció una situación cultural nueva. Y eso es lo que ha pasado aquí. También hay una situación cultural nueva donde la educación es cada vez más exigente. Y entonces ahí es donde ellos empiezan a tener problemas. La dislexia es el... ¿Cómo la podrías definir tú? Bueno, la dislexia fue definida por neurólogos hace mucho tiempo. Y es una incapacidad para leer y para entender el texto escrito. Y había varias hipótesis en ese momento porque los disléxicos muchas veces dan vuelta las letras. O sea, la B la confunden con la D, por ejemplo. Hacen ese tipo de cosas. Te voy a suspender un segundito. Nosotros volvemos en un minuto en la segunda parte de este programa con el Dr. Francisco Oitiz, neurobiólogo. De vuelta en nuestro programa con el Dr. Francisco Oitiz, en nuestro programa de calidad de vida, nos preguntan si hay posibilidades de tratamiento para esto. Bueno, sí, digamos, hay ciertos tratamientos que ya son bastante estandarizados. Consisten en el uso de lo que se llaman drogas estimulantes. Digo drogas, pero drogas es un término muy general. No necesariamente quiere decir algo malo. Que son fármacos estimulantes. Y los fármacos estimulantes tienen una característica en común que es precisamente que actúan sobre este sistema que mencionamos antes, que es la dopamina. Facilitan la transmisión de la dopamina. Facilitan la acción de la dopamina. Y esto produce muchas mejoras cognitivas. Las personas que tienen un déficit atencional rinden mucho mejor cuando están medicados que cuando no. Eso lo hemos visto en nuestro laboratorio y eso es confirmado con muchos otros estudios. Cognitivamente, en términos de memoria, de atención, ellos funcionan mejor. Y también socialmente. Se ha visto que mejoran en su desempeño. Ahora, de todas maneras, hay una proporción de niños, un 20% y un 15% que no responden al ritalin. O a las anfetaminas, que también son estimulantes. Y estos niños tienen que ser tratados con algunos otros sistemas que actúan, por ejemplo, sobre un sistema que se llama noradrenalina. Hay uno que se llama stratera, por ejemplo, que es el medicamento más usado en ese sentido. Y que algunos de ellos responden bien. Y después hay otros medicamentos que se pueden usar. De todas maneras, para los papás es siempre un problema. Porque nadie quiere o nadie tiene muchas ganas de estar dando medicamentos a sus hijos a los 5 años. Entonces, es un problema. Y nosotros estamos tratando de buscar formas alternativas de tratamiento que no sean farmacológicas. Hemos hecho algunos intentos de estudiar, por ejemplo, el efecto del ejercicio en el rendimiento cognitivo en los niños con déficit atencional. Tenemos un tesista en este momento que está trabajando en eso. ¿Cuál es el target de ese trabajo? Se ha visto que el ejercicio, de hecho, mejora tu capacidad de atención. Si tú haces ejercicio aeróbico moderado, no tiene por qué ser una cosa... No, por supuesto. Pero si haces un ejercicio aeróbico moderado, nosotros ponemos a estos niños a andar en bicicleta un ratito y después evaluamos su nivel atencional. Y eso mejora la atención. Lo que estamos esperando... La mejora en sujetos normales también. Pero lo que estamos esperando es ver cómo esto puede ser usado en déficit atencional para mejorar su desempeño. Ahora, de todas maneras, estas mejoras... Hay que pensarlas que son como una ayuda a la farmacoterapia. Por supuesto, claro. No las van a reemplazar. No las van a reemplazar. Hasta el momento no tenemos nada mejor, lamentablemente, que esto. Por otro lado, también hay ciertas dudas respecto de la medicación, que estos son estimulantes, que de hecho, las drogas adictivas también actúan sobre este sistema dopaminérgico. Eso es decir, ¿tú traías un PowerPoint, algo...? Sí, esto precisamente es lo que les contaba, que es cuando la humanidad pobló el planeta, es cuando probablemente se seleccionaron a favor estos sujetos que tenían déficit atencional. Y bueno, tal como yo les decía, se postula de que hay una disfunción en la transmisión dopaminérgica y el tratamiento farmacológico normalmente es usado usando estimulantes, que tal como dice ahí, facilitan la transmisión dopaminérgica. Esta es la dopamina en el cerebro. Y básicamente lo que hace la dopamina es producir un balance entre los sistemas que a uno lo motivan y los sistemas que a uno lo controlan, de manera que uno puede mantener una conducta balanceada, o sea, o adecuada en las situaciones. Controla, pero también tiene que tener una motivación. Y es un efecto antagónico entre estas dos cosas. Y aquí está lo que estábamos hablando. En esta región pequeña que se llama núcleo accumbens, se libera esta sustancia que es la dopamina y lo que produce básicamente es un estado de euforia cuando se libera mucha. Y esa euforia es lo que se llama el high en las drogas y es lo que produce el poder adictivo de ciertas drogas. El Ritalin actúa aquí mismo, hay que decirlo. Pero actúa de una manera tan lenta que la persona no percibe ese estado eufórico. A lo mejor el muchacho con déficit atencional. Claro. Pero es normal que tú le des Ritalin que tiene otro efecto. Exactamente y por eso que es muy importante no medicar Ritalin cuando no está indicado. Exactamente. Y básicamente eso, esta región del cerebro que se activa cuando por ejemplo con los adictos cuando ven cualquier señal que los llame al consumo. Polvo. Polvo, claro. Cualquier cosa, cualquier. Porque en este caso se activa el núcleo accumbens que está puesto arriba. Este es un adicto que se le muestra precisamente una imagen de un polvito con un tubito. Un adicto a la cocaína. Y entonces este núcleo, pum, se prende inmediatamente. Y lo llama a consumir precisamente. Y ese es el problema de los adictos. Y eso se puede determinar en imágenes. Sí, eso se puede medir en imágenes. De hecho este es un adicto que lleva seis meses de abstinencia. Oye, ¿y no se ha podido detectar algo que pueda parar este foco de la adicción a cocaína, este tipo de fármaco? Mira, lamentablemente no. O sea, hay ciertas cosas que de hecho se han investigado incluso en la Universidad Católica. Fernando Torrealba encontró, hay una región del Departamento de Ciencias Biológicas. Hay una región de la corteza cerebral que se llama ínsula. Y esta región es como un sensor del estado del organismo. Y una de las cosas que lo mueve a uno a consumir cuando es adicto, no es tanto ya, cuando un adicto ya es un adicto que lleva un tiempo. Lo que ocurre es que en el fondo ellos se empiezan a sentir muy mal porque la adicción va como destruyendo todos los balances internos. Y en esta región del cerebro está este sensor que a uno le dice estoy pésimo. Y la única manera de volverme a sentir bien es consumiendo la droga. Entonces, lo que él hizo en ratas que las puso, digamos, les anestesió esta región. Y las ratas perdieron totalmente lo que en inglés se llama craving, que es como el deseo impulsivo de volver a consumir. Y de hecho algo parecido se ha visto en pacientes que han tenido lesión en la ínsula, por ejemplo, y han dejado fumar inmediatamente. Y en un punto, si tú eliminas la ínsula, ¿qué le pasa a una persona? No la podemos eliminar, sería serio porque en el fondo es como el termostato interno que tenemos. No lo podemos eliminar, pero sí esperamos que podríamos llegar a manipular esto farmacológicamente de alguna manera, de manera de controlar esta urgencia por consumir que tienen los adictos. Y volviendo al tema del déficit atencional, hay una asociación entre déficit atencional y desarrollo de conductas adictivas después. O sea, los niños con déficit atencional están en mayor riesgo de conductas adictivas, sobre todo dependiendo del nivel socioeconómico en que estén. En La Pintana hay mucha más, porque hay mucha más droga que en, no sé, que en Vitacura, te digo. Pero un elemento que es muy importante es que la medicación con Ritalin protege, curiosamente, paradojalmente para algunos, protege a los niños del desarrollo de conductas adictivas cuando adultos. Entonces, al contrario de lo que mucha gente piensa de que el Ritalin puede inducir una droga adicción, lo que está haciendo es protegerlos de esta conducta adictiva. ¡Qué curioso! ¿Y eso es porque están bajo control médico? No, tiene que ser un control... No, no, pero ¿por qué se da ese fenómeno? ¿Por qué se da? Mira, hay muchas razones. Primero, porque si el sistema, una de las hipótesis es de que si el sistema dopaminérgico, si este neurotransmisor está bien balanceado, está en los niveles que corresponden, la persona no siente la necesidad... De algo más. De algo más. Ese es uno de los puntos que es bien importante. Ahora, hay otras cosas que también están asociadas. En general, los niños que están siendo medicados pertenecen a familias donde hay más preocupación por ellos. Sí, claro. Y eso, obviamente, el factor familiar siempre es un factor improtector. Es protectivo, es protectivo. Claro, claro. Pero este otro factor más biológico no hay que dejarlo de lado. Es un factor que es bien importante. Los niños con déficit atencional tratados, ¿logran una vida común y corriente? Sí. ¿A qué edad se les pasa todo o alguno tiene que seguir con Ritalin? Hay algunos que tienen que seguir con Ritalin. De hecho, se supone que más o menos la mitad de los niños con déficit atencional mantienen el déficit atencional cuando adultos. Ahora, lo que sí disminuye con la edad es la conducta hiperactiva, la impulsividad. Eso va disminuyendo con la edad. Como que se van tranquilizando. Pero la parte inatenta se mantiene. Ahora, de hecho, hay muchos de ellos que tienen que hacerlo porque de adultos tienen vidas inestables, tienen vidas en las cuales, digamos, cambian de trabajo en trabajo, tienen problemas sociales, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos dicen que ellos podrían haber tenido una vida mucho más productiva de no haber sido como son. Bueno, eso es para todos, eso es para todos. Eso es todo decir lo mismo. Yo hubiera sido genio si no fuera como soy, claro. Exactamente. Pero es un, me lo contó un neurólogo que trata adultos con déficit atencional, es un tema que llega a las consultas constantemente. Son adultos que dicen yo podría rendir mucho más, pero no lo estoy rindiendo. O sea, hay una conciencia de que podría el potencial es mayor de lo que está dando. Claro, claro. Eso es un tema bien relativo, porque todos sabemos que... No, no, por supuesto. Eso vale para todos. Eso vale para todos. Para todos. O sea, en el fondo, esa persona que es eso se siente enfermo. Claro. Se siente que no está rindiendo, que necesita algo extra. Claro. Claro, porque estrictamente, como dices tú, obviamente. Yo también podría correr, no sé, como Usain Bolt, pero si tuviera otras condiciones, por supuesto. Francisco, mira, tú ves como a la media hora se va volando. Te agradecemos mucho la presencia tuya acá. Muy bien, pues muchas gracias. Te abrimos las puertas al centro, a tu centro de neurociencia, a las cosas que quieras transmitir a través de nuestro país. Para eso estamos, aquí en la Sociedad Médica. Y nosotros escribiernos al Twitter, arroba doctorferrada, y nosotros con mucho gusto responderemos a sus preguntas. Y les recordamos que si ustedes no escriben, hay una comida donde Raúl Correa y familia, para las personas que salgan sorteadas. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, Francisco. Nuevamente. 3C. Con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Y Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Presentaron Calidad de Vida.